Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Yo espero que el árbol prenda en la vida Yo espero que el árbol prenda en la vida Todos los enseres tengo que cambiar Porque los bajones los van a dañar Allí en la basura los voy a tirar Yo espero que el árbol prenda esta Navidad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Yo espero que el árbol prenda en la vida Yo espero que el árbol prenda en la Navidad Vivo en un bolsillo en total oscuridad No prende ni un bombillo, esto es pura maldad Mientras tanto espero que la lúa condena No nos deje en cero y prenda en la vida Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Yo espero que el árbol prenda en la vida Yo espero que el árbol prenda en la Navidad Oye Churito, ya tú compraste la bombilla para el árbol de Navidad Chiquita, la tuve que comprar de batería Y cara, ¿qué tal? ¿Pero cómo que de batería? Bueno, pero tú no quieres eso apagado en Navidad ¿Cómo que eso apagado el árbol será? Ay, bendito, si vendáis y se va la luz en Navidad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Yo espero que el árbol prenda en Navidad Yo espero que el árbol prenda en la Navidad Y la pobre planta ya está a explotar La pobre no aguanta otro apagón más Ya no hay gasolina que la haga arrancar Yo espero que el huma prenda esta Navidad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Yo espero que el árbol prenda en Navidad Yo espero que el árbol prenda en la Navidad Y hasta los pasteles se me acaban de dañar Eso sí que duele, tengo ganas de llorar Malditos apagones, ya no hay felicidad Serán tiempos mejores si el huma prenda en la Navidad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Ya yo estoy viviendo en la oscuridad Yo espero que el árbol prenda en Navidad Yo espero que el árbol prenda en la Navidad Ay, tita, ven Vamos a hacer el encendido navideño Dale, dale, vamos a prender el árbol ¿Y qué pasó? ¡Se apagó!